hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quienes habla su amigo y colega andrés rojas moncada y nuevamente con este vídeo voy a seguir respondiendo preguntitas de la caja de comentario de los vídeos del canal porque la verdad queremos incrementar o quiero incrementar el conocimiento sobre esta herramienta para que nos facilite la vida en el entorno laboral o en el entorno escolar y podamos salir mucho más temprano de nuestras actividades me preguntan cómo crear un gráfico que dinámicamente detecte los datos dentro de un rango de celdas para que no tenga espacios en blanco y no muestre información o más información de la que está dispuesta dentro del rango mejor dicho fíjate qué pasa si yo tengo en este rango de datos las ventas del 2021 de la empresa xyz por meses y aquí tengo los correspondientes valores es decir tengo la venta de enero con 96 dólares febrero con 79 dólares marzo con 63 abril con 30 mayo con 41 y junio con 58 y yo quisiera insertar un gráfico por ejemplo quisiera insertar un gráfico en esta área sobre estas ventas pero me dicen que yo voy a utilizar este otro rango para añadir el resto de mesas del año 2021 según cómo se vayan calculando o se vayan generando los datos para la empresa xyz entonces tú podrías suponer lo siguiente vamos a insertar un gráfico mediante los valores de esta columna fíjate esto es muy sencillo vengo a la pestaña insertar y acá en donde dice gráficos voy a insertar un gráfico en columna 2d fíjate está muy muy grandote entonces lo voy a hacer pequeñito con la tecla al oprimida me voy desplazando hacia la grilla fíjate la oprimo pan y listo quedo bien desplazado ahora selecciono los datos fíjate en donde puedo agregar un nombre de la serie lo voy a dejar en blanco de momento y aquí en donde dice valores de la serie voy a pasar toda la columna valor y posteriormente acá en las etiquetas del eje horizontal voy a pasar todos los meses o la columna de los meses que van a representar los datos del gráfico y fíjate me crea un montón de espacio en blanco perdón que no es en este caso relevante para el gráfico por ejemplo no tengo el mes de julio porque no se ha calculado no tengo el mes de agosto ni septiembre ni octubre ni noviembre ni diciembre entonces la persona me pregunta cómo hago para mostrar los datos únicamente con las barritas que tenga el contenido de la tabla pues fíjate yo le diría prácticamente cualquier persona le diría tabula los datos con los elementos que tienes o tabula tu gráfico con los elementos que tiene pero dinámicamente si existe una forma de crear un gráfico que detecte únicamente los valores de la tabla los que se encuentran llenos por supuesto fíjate cómo es de sencillo qué pasa si en este caso yo creo una fórmula con el uso de la función índice en este contexto yo voy a arrancar con una fórmula que detecte dinámicamente los elementos dentro de esta columna llamada mes para ello voy a arrancar con este primer elemento que está en la celda a3 fíjate a3 si la toco fíjate que aquí aparece la referencia qué pasa si yo pongo dos puntos pues aparece nuevamente a3 pero yo le digo mira esta referencia de celda yo quiero que apunte directamente y de manera dinámica al último elemento del rango sea que sea junio o bien julio o bien septiembre o agosto etcétera etcétera cómo podría hacerlo con el uso de la función índice recuerden la función índice devuelve una referencia de celda o bien el contenido de la referencia de celda esto quiere decir que si yo llamo a la función índice que tiene tres argumentos el primero obligatorio y el segundo y el tercero opcionales dependiendo de cuál se pase el otro sería opcional es decir si utilizo número de fila número de columna no es opcional si utilizo número de fila número de fila se comporta como opcional y aquí en la matriz de datos yo tomo todos los elementos del mes fíjate toda la columna completica con los espacios en blanco y posteriormente en el número de fila o segundo argumento yo calculo mediante el uso de la función contar a fíjate contar a que cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango lo selecciono cuántas celdas no vacías existen dentro de todo este rango para que me devuelva el retorno dentro del argumento número de fila fíjate contar a me devuelve seis elementos 1 2 3 4 5 y 6 hasta el momento yo podría pensar que contar a me devuelve estos seis elementos sin ningún problema entonces si yo cierro acá a la función índice y la evalúo con f9 fíjate que la función me devuelve f9 fíjate que la función me devuelve junio claro le pasé toda la referencia de celdas y le dije muévase a partir de esta seis celdas hacia abajo incluyendo a ella como la primera celda entonces cuenta 1 2 3 4 5 y 6 y devuelve el valor de junio pero recuerden la función índice no devuelve el valor inicial inicial inicialmente devuelve la referencia que al evaluarse con f9 me devuelve el valor de la referencia a 8 como te demuestro esto mira muy muy sencillo si yo evalúo desde a 3 hasta a 8 con f9 me devuelve una matriz de enero febrero marzo abril mayo y junio de manera dinámica de manera dinámica entonces si yo establezco esto como absoluto para crear un nombre esto como absoluto para crear un nombre y la copio con control c y te la dejo aquí con un espacio para que no se vaya a borrar y vengo a la pestaña fórmulas administrador de nombres y creo un nombre nuevo con el cuadro de diálogo nombre nuevo y le pongo por ejemplo nombre mes y acá en donde dice se refiere a pego esa fórmula y le doy clic en aceptar fíjate que si yo me paro aquí en este cuadrito de texto en donde dice se refiere a básicamente apunto de manera dinámica al rango que está conformando toda la fórmula listo esto quiere decir que me quedó bien construida por tanto cierro el cuadro de diálogo administrador de nombres y creemos la fórmula para la columna valor ¿cómo podría ser esta? pues lógicamente del mismo modo que la referencia anterior es decir la que utilizamos para calcular el mes por tanto vuelve y juega si yo tomo este primer elemento y oprimo dos puntos él me va a entender o me da a entender que yo quiero conformar un rango desde esta misma celda hasta esa misma celda entonces si yo elimino esto fíjate esta referencia voy a fijar esta de inmediato con f4 y creo mediante el uso de la función índice una referencia dinámica que apunte a todo el rango fijo con f4 y posteriormente utilizo la función contar a para que cuente cuántos elementos existen llenos dentro del rango fijo con f4 y evalúo acá con f9 fíjate me devuelve 96, 79, 63, 30, 41 y 58 dentro de una matriz de valores por tanto si yo ahora copio todo esto con control c y la dejo por aquí y evalúo con enter vengo al cuadro de diálogo administrador de nombres aquí en la pestaña fórmulas administrador de nombres y creo un nombre nuevo que se llame por ejemplo n valor o nombre valor y aquí en donde dice se refiere a pego esta fórmula y le doy clic en aceptar fíjate que si la compruebo aquí aparece el recuadro con los valores que está traduciendo e interpretando la fórmula por tanto le doy aquí cerrar ahora vengo en el gráfico y actualizo mis datos es decir fíjate que aparece una única serie de la cual yo simplemente tengo que modificarla en donde dice valores de la serie pues obviamente es el nombre valor pero fíjate cómo lo voy a acomodar voy a quitar solamente la referencia de celda que es de b3 a b14 y le dejo el nombre de la hoja con el signo de admiración le quito sólo la referencia oprimo f3 de teclado selecciono el nombre valor le doy clic en aceptar fíjate me queda hoja 1 signo de admiración en el valor si le doy clic en aceptar y vuelvo y entro fíjate que ahora no dice hoja 1 sino dice el libro 1.xlsx que es el nombre del libro signo de admiración y apunta directamente al nombre lo mismo con las etiquetas si yo vengo acá las etiquetas y le quito la referencia de celda oprimo f3 y coloco nombre mes fíjate hoja 1 signo de admiración nombre mes y vuelvo y entro aparece es el libro 1.xlsx signo de admiración nombre mes y listo le doy clic en aceptar y problema solucionado ahora qué pasa si yo necesito en este contexto introducir el mes de julio porque ya me llegaron los valores entonces coloco julio y hasta que no llene el valor de esta columna valor por ejemplo voy a colocar 75 dólares fíjate que ya se llena si viene el día agosto pues simplemente coloco el día agosto le coloco 55 dólares y se van calculando de manera automática se calculan de manera automática si yo borro una serie de valores pues obviamente no quedan los espacios en blanco sino quedan todas las columnas llenas dentro del gráfico entonces esta es una manera prácticamente de colocar rangos dinámicos utilizando la función índice para crear gráficos también dinámicos que actualicen únicamente con los gráficos correspondientes entonces simplemente aquí en el título del gráfico vengo acá a la barra de fórmulas le coloco igual ventas 2021 empresa xyz enter y listo no pasa nada podemos arreglar el gráfico como tú lo prefieras listo mis amigos esta es la respuesta a la pregunta que me hicieron sobre cómo alterar un gráfico o cómo colocar o crear un gráfico que actualice dinámicamente con los valores de la tabla de datos a medida que se vayan llenando espero que a esta persona le sirva esta respuesta le sirva este método recuerda descarga el libro de trabajo de excel desde la descripción de este vídeo estudia por favor las fórmulas interprétalas por favor interprétalas porque es una forma bastante sencilla dinámica pero también muy inteligente de crear gráficos que se creen únicamente con los datos dentro de la tabla recuerden mi nombre es andrés rojas moncada contestó únicamente las preguntas que me hacen en la caja de comentarios en los vídeos del canal no correo electrónico solamente en la caja de comentarios de los vídeos del canal muchas muchas gracias por ver este vídeo y como digo siempre nos vemos en el siguiente tutorial por favor regálame tu like si crees que este vídeo te contribuye en el conocimiento sobre excel déjame un comentario en la caja de comentarios y si puedes únete a este proyecto donándome para un café en el botón de donación de la del canal de youtube o de mi sitio web www.excelhechofacil.com muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto chao